En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué novedad nos trae el Nuevo Testamento? Nos trae varias novedades. La primera es que ya no se trata solamente de un pueblo, sino que es un llamado a todos los pueblos. Podemos decir que lo que estaba ya predicho, estaba ya sugerido en la vocación de Abraham, se había luego oscurecido en la época de la tierra prometida, los reyes y los profetas. Porque resulta que Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer de ti una bendición para todos los pueblos. Y ese aspecto quedó oscurecido. Después parecía que solamente Dios tenía ojos para su pueblo, para el pueblo elegido, el pueblo hebreo. Entonces, la primera gran diferencia es que en el Nuevo Testamento, el llamado se hace universal. La segunda gran diferencia es que en el Antiguo Testamento, los enemigos siempre eran los otros pueblos. O eso es lo más frecuente. El enemigo es Egipto, el enemigo son los caldeos, el enemigo son los persas o los romanos. Mientras en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el enemigo no es tanto el otro ser humano. No es el de la otra tribu, no es el de la otra raza, no es el pueblo extranjero. El verdadero enemigo es más difícil de identificar porque en realidad es un enemigo espiritual. Es decir, finalmente estamos luchando contra las fuerzas de las tinieblas. Esa claridad solamente va a llegar con el Nuevo Testamento. Y la tercera gran diferencia es que en el Antiguo Testamento, podemos decir que la plenitud de sociedad a la que se aspira es una sociedad justa. Es decir, amar a los que me aman. Pero en cambio, en el Nuevo Testamento se llega a un extremo, que es una de las frases que le fascinó, le sedujo completamente al fundador del camino neocatecumenal. Por eso está en el icono central de ellos, Amada a vuestros enemigos. Realmente eso sí, ese sí es un tema único del cristianismo. Usted no va a encontrar esa frase con ese sentido, no la va a encontrar en ninguna religión o filosofía. Es algo muy propio de Cristo. Entonces los tres rasgos nuevos del Nuevo Testamento, dentro de la perspectiva que llevamos, son la aspiración universal, luego la conciencia de que la raíz del mal es espiritual, y luego esa audacia de llegar a decir amar a los enemigos, refiriéndose, claro, a las otras personas. Bueno, esa es como la, digamos, como la introducción a este tema, pero vamos a ver de qué manera el Nuevo Testamento nos ofrece claves de sanación cultural. Hoy es el Día de la Sanación Cultural. Ayer y anteayer estábamos hablando de sanación personal. En la sanación personal identificamos tres grandes áreas, la que tiene que ver con metas y proyectos, la que tiene que ver con bienes y recursos, y la que tiene que ver con afectos y emociones. Y en la exploración, siempre breve, de esas tres áreas, se nos fueron dos días. En este tercer día estamos en el tema de la sanación cultural. Hemos visto el Antiguo Testamento, vamos para el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué encontramos? En primer lugar, abramos el Nuevo Testamento, el primer libro que aparece es el Evangelio de San Mateo. Y en el Evangelio de San Mateo, lo primero que aparece es la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús ya es una maravillosa pedagogía de sanación cultural. Es algo que ya habíamos sugerido en otra predicación, hablando sobre los orígenes y las familias. Dentro de la familia de Jesús hay de todo. Hay crímenes, hay prostitución, hay adulterio, hay incesto, hay traición, hay envidia, hay violencia. Y Jesús viene de esa familia, una familia marcada por toda esa historia, una historia de violencia, de adulterio, de pobreza, de exclusión, de agresión y de todos los demás pecados que están sugeridos en esa larga lista de nombres. Esa larga lista tiene 42 nombres. Y en esa larga lista hay todo tipo de pecados y de faltas. O sea que Jesús viene de ahí, pero no repite esa historia. Y yo creo que esa tiene que ser también nuestra aspiración. Nosotros venimos de una raza, cada uno de nosotros viene de una raza, una etnia, una tribu, un clan, un pueblo. Venimos de una familia, de un estilo, de una clase social. Pero todas las realidades humanas están viciadas de alguna o de otra forma. Todas las realidades humanas están viciadas. No existe la cultura perfecta. ¿Dónde lo dice Jesús? Jesús, Jesucristo dice, el reino de Dios no está ni aquí ni allí. El reino de Dios no está ni en Cundinamarca, ni en el Meta, ni en Venezuela, ni en España, ni en Finlandia, ni en Noruega. El reino de Dios no está ahí. De hecho, muchas veces los países que se elogian como los países más felices o los países más civilizados nos dan sorpresas. Hace unos tres años, cuatro años, será un poco más, Noruega, que es catalogado como uno de los países más felices del mundo, sufrió una masacre espantosa. Ustedes recuerdan a aquel señor que se fue a una isla donde había un campamento de jóvenes, un campamento político, y este hombre fue acribillando metódicamente, alcanzó a matar más de 170 personas. Ese señor tiene cadena perpetua allá en Noruega. Entonces, los países que consideramos felices, nos dan esa clase de pésimas sorpresas. Ahora están las noticias nuevamente en Noruega, porque en una población pequeña se ha descubierto un nido de depravación sexual espantoso, que incluye violaciones, abusos y toda clase de cosas. Entonces, el paraíso no existe en esta tierra. Por favor, permítanme que insista en esa idea. Cuando uno cree que hay zonas perfectas, cuando uno cree que hay clases sociales perfectas, tribus perfectas, clanes perfectos, eso no existe. El paraíso terrenal fue arruinado por el pecado y la serpiente no ha salido del paraíso. De manera que uno debe tener eso claro. Eso quiere decir que todas las culturas tienen que ser renovadas, tienen que ser perfeccionadas. Entonces, primer texto bíblico, Mateo capítulo primero, la genealogía de Jesús. Usted se da cuenta de dónde viene Jesucristo. Eso es una familia disfuncional en muchos aspectos. Bueno, otro texto bíblico, el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Usted se da cuenta que el Sermón de la Montaña es realmente una proclamación del derecho y el deber de ser distintos como cristianos. Y nos vamos a detener unos cuantos minutos, amigos. Nos vamos a detener en el Sermón de la Montaña para darnos cuenta cómo es la consigna nuestra, como cristianos, es consigna nuestra que nosotros estamos llamados a ser parte del pueblo, partícipes, pero no cómplices. Eso sí que aparece muy claro en el Sermón de la Montaña. Vamos a avanzar un poco ágilmente en este tema. Mire, por ejemplo, la imagen esa de la sal. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Miremos lo de la sal. La sal que es parte de la comida, que es parte del alimento y que cumple dos funciones principales. La sal ayuda a preservar los alimentos y la sal ayuda a dar sabor a los alimentos. Entonces, la sal, ¿cómo realiza eso? No desde el estante. La sal realiza su obra ahí, mezclada con la comida. Si no, la sal no puede preservar. Por ejemplo, la sal, la famosa carne salada, pescado salado. El pescado no puede ser preservado por la sal si yo tengo el pescado en la mesa y la sal en el estante. La sal tiene que estar ahí, ahí, refregada sobre esa carne, sobre ese pescado. En cierto sentido, la sal desaparece. Ya no la veo más. Está ahí untada en esa carne. Ya no la veo, pero ahí está. Y ahí está haciendo su obra. Esa es una imagen preciosa de lo que ha de ser el cristiano. El cristiano parece que desaparece, pero en realidad está haciendo su obra y sigue siendo distinto. Y es el que preserva al mundo de la corrupción y es el que le da sabor, le da sentido, le da alegría a la vida. Cuando en algunas ocasiones nos ha tocado comer sin sal y también hay personas a las que les prohíben prácticamente toda sal, uno se da cuenta que se vuelve difícil comer. La comida insípida es complicada, es difícil. Entonces la vida se vuelve insípida sin la presencia del Evangelio de Jesucristo y aquellos que son sus testigos. De manera que nosotros estamos llamados, hermanos, a hacer sal. Ahí está, clarísimamente. Partícipes, porque estamos ahí, metidos, presentes, pero no cómplices. La sal mantiene su virtualidad y la sal comunica su fuerza de anticorrupción y su sabor se lo comunica a ese alimento. O sea que lo de la sal es absolutamente clave. Otra imagen donde Cristo nos está mostrando que de verdad estamos en el mundo, pero no somos del mundo porque todo esto va en esa dirección. Otro texto, ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo, luz, ¿qué significa? ¿En qué sentido el cristiano es luz? Evidentemente el cristiano es luz con su comportamiento y con sus palabras porque el cristiano está mostrando cuál es el camino correcto. Nosotros en ese sentido tenemos que ser alternativa, tenemos que mostrar un camino diferente. Estamos mostrando el camino correcto y estamos mostrando cuáles son los peligros que hay que evitar. Si uno entra a una habitación que está completamente a oscuras, si uno no conoce lo que hay ahí, lo más probable es que termina golpeándose las piernas, se va de bruces, se da un golpazo brutal ahí porque no sabe ni lo que hay, no sabe qué encontrar. Entonces, encender la luz, luz del mundo, significa esas dos cosas. Significa marcar un camino correcto, eso significa un alto estándar moral. Marcar un camino correcto y significa también, mis amigos, alertar sobre los obstáculos, sobre los problemas que hay. Esto se nota particularmente en el caso de los jóvenes. Usted piense la vida que tiene que navegar hoy un joven, el camino que tiene que hacer, las dificultades que va a encontrar. Cada vez hay más trampas, cada vez hay más arpones, anzuelos, redes que tratan de atrapar a la gente. A medida que se va legalizando el pecado, se vuelve más difícil para los jóvenes encontrar un camino recto. Como me decía en alguna misión en Estados Unidos, me decía una mamá, me decía, aquí ya legalizaron la marihuana recreativa, más de la mitad de los amigos de mi hija fuman marihuana usualmente. ¿Cómo le digo yo a mi hija que la marihuana no es buena para su crecimiento, su desarrollo, su ser como persona, si la gente que es tan importante para ella, es decir, sus amigos, están en esa tónica? ¿Y cómo decirle que eso es malo si el Estado le dice que eso es bueno y que es divertido? Cada vez más se vuelve difícil. Entonces, cada vez más necesitamos que la gente nos sienta muy cercanos, que se sientan amados por nosotros, que nos sientan cercanos, que nos tengan confianza, pero todo eso viendo al mismo tiempo en nosotros una referencia, una referencia. Entonces, por eso es indispensable que el sacerdote tenga una calidad de vida, una calidad de vida moral, una calidad de claridad, una calidad de discernimiento que le ayude a este joven, que le ayude a esta joven para dar ese paso. Muchísimas parejas están sintiendo en este momento que su única alternativa es el divorcio. No ven más. Están a oscuras. Ese es el momento en el que una palabra oportuna, una palabra comprensiva, sabia de un sacerdote, hombre, puede salvar a una pareja, puede salvar a una familia. O sea, yo quiero que cada uno de nosotros redescubra el potencial de bondad que usted puede lograr. Sí, que usted ha cometido algunos pecados, yo igual o peor, no sé, solo Dios sabe, eso no importa. Usted y yo somos pecadores, pero hermano, en usted hay un potencial de bondad y piense que esa es la mejor herencia que usted puede dejar sobre esta tierra. La mejor herencia no son platas, ni tierras, ni negocios, la mejor herencia que usted puede dejar es que se restauran familias, que hubo jóvenes que pudieron decir ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bendito el día! en el que yo me encontré con ese padre, mire, ese padre me ayudó a organizar la vida, yo iba, yo iba perdido por esta tierra, pero empecé a asistir a la parroquia, entré al grupo, no sé qué, y encontré una cosa diferente, eso es muy bonito, eso es ser luz del mundo, pero hay que estar, hay que estar ahí, hay que estar ahí, partícipes, partícipes, y cuál es la institución que está ahí, incluso donde no llega ni siquiera el gobierno, la iglesia, la iglesia es la que está, la gente olvidada de la policía, ustedes saben, ustedes saben los niveles de violencia que está padeciendo Colombia y en particular la Guajira, hay sectores donde la policía no llega por físico miedo, no se meten allá, eso está entregado a los delincuentes, eso está entregado a los traficantes, a los contrabandistas, a los que sea, entonces, donde no llega, ni siquiera las fuerzas del orden, donde no llega el gobierno, ahí está la iglesia, eso se llama estar, eso se llama ser partícipes de ese momento, eso es lo que nos dice el Papa cuando insiste, con olor a ovejas, cerquita del rebaño, próximos a ellos, hay que estar, pero, no para ser cómplices, lo hermoso es estar en esos lugares difíciles, para los cuales se necesita una gracia muy especial, y un valor que yo sé que muchos de ustedes tienen, se necesita estar ahí, pero para ser luz, no para ser otro del montón que repite simplemente lo mismo, otra comparación del sermón de la montaña, la ciudad que está puesta en lo alto, como señal de que si es posible una vida diferente y bella, la parroquia, la parroquia debería ser como una imagen de esa ciudad que está en lo alto, la parroquia que destaca precisamente porque está en medio del barrio, está en medio de la vereda, está en ese poblado escondido, está en ese campo, está en ese sector, pero ahí es un mensaje diferente, es un mensaje diferente, varios de ustedes, yo no he podido hablar realmente con muchos, pero varios de ustedes que me han compartido en donde se encuentran, yo pues le doy mi tributo de admiración a este presbiterio, ustedes están haciendo presencia en lugares muy difíciles y los corazones de ustedes requieren mucho valor, mucha valentía para estar ahí, pero hay que saber estar, hay que saber estar, de manera que marquemos una diferencia, usted hágase el propósito que mi parroquia sea parte de esa, de esa ciudad que está en lo alto, que la gente pueda sentir algo diferente, este es un espacio donde se respeta la niñez, donde se respeta la mujer, donde se construye futuro, donde se creen los verdaderos valores, eso es hermoso, bueno, que más nos enseña el sermón de la montaña, que más nos enseña sobre esto de sanar, sanar la cultura, ya hemos visto las tres comparaciones de la diferencia, la sal, la luz y la ciudad, son tres comparaciones que muestran la diferencia y que nos enseñan a estar, bueno, que otra comparación o que otra enseñanza nos trae el sermón de la montaña, nos trae también esta enseñanza, lo que llamamos la superación de la lógica de la transacción, expliquemos un poco porque puede ser un término no tan conocido, expliquemos un poco que entendemos por lógica de la transacción y que es la superación de la lógica de la transacción, llamamos lógica de la transacción a ese modo de comportamiento según el cual yo pago según me den, expresión típica de la lógica de la transacción es al que me trata bien lo trato bien, al que me trata mal conmigo se verá, esa es la lógica de la transacción, la lógica de la transacción muy parecida a la ley del talión, la lógica de la transacción es algo que está profundamente marcado en nuestra naturaleza humana, podemos decir que es el modo normal, es el modo espontáneo de trato social y de interacción por tanto con las otras personas, eso se llama lógica de la transacción, pero el Señor Jesucristo nos invita a superar la lógica de la transacción, en el capítulo quinto de San Mateo aparece una frase que es un tremendo desafío, esa frase realmente es un salto salto cuántico, es un salto bárbaro, mire lo que dice Jesús en ese capítulo quinto, dice pero si ustedes aman a los que los aman que mérito tienen, entonces amar únicamente a los que me aman y desquitarme de los que me han hecho algo, eso se llama lógica de la transacción, que es una transacción, un intercambio, no, como cuando usted compra algo, este pantalón vale tanto, tenga su dinero, deme el pantalón, eso se llama transacción, el pasaje, cuánto vale el pasaje a Barranquilla, vale tanto, yo pago, me dan mi pasaje, me transportan, cerrado el negocio, ya está, eso se llama lógica de la transacción, pero Jesús nos invita a ir más allá de la lógica de la transacción y el sermón de la montaña que ha sido considerado desde tiempos antiquísimos como una expresión muy pura del evangelio y como una rendija que nos deja conocer el corazón mismo de Jesucristo, el sermón de la montaña realmente está ahí como un desafío, si ustedes aman a los que los aman, que mérito tienen, de manera que Jesús nos está llamando a ir más allá de la lógica de la transacción, algo que parece anormal, algo que parece contrario a nuestra propia naturaleza, para entender por qué la lógica de la transacción no es suficiente para Cristo, yo creo que necesitamos una explicación adicional, porque le repito, el modo espontáneo de relacionarse uno con otras personas, el modo espontáneo es la transacción, usted me trata bien, yo lo respeto, usted me trata mal, se ve conmigo, esa es la lógica normal, así es como funciona el corazón humano espontáneamente o de modo natural, con una naturaleza herida por el pecado, entonces parece muy extraño lo que dice Cristo, que quiere que superemos esa lógica y que vayamos más allá, porque lo piden, bueno una de las razones es, porque que pasa si usted tiene una gran necesidad pero usted no tiene con que cubrirla, piense usted no tanto en términos económicos, piense usted por ejemplo en el caso de las personas discapacitadas, la persona discapacitada no es una persona que pueda dar seguramente tanto como necesita, especialmente cuando se trata de discapacidades duras, severas, profundas, uno se da cuenta que la persona no puede dar o por lo menos no da de la manera usual, quizás da de otro modo, con su ternura, cariño, que se yo, esto lo puedo conocer porque yo yo tuve un sobrino que tenía una condición de autismo, lamentablemente pues él falleció hace un poco más de un año, entonces bueno fue una situación dura en mi familia, este sobrino tenía una condición de autismo, entre otras cosas el autismo se está multiplicando cada vez más en el mundo, cada vez hay más situaciones de autismo y tal vez usted conoce estas situaciones de personas que tienen una discapacidad y la persona que tiene esa discapacidad puede dar y ciertamente da a su manera pero en términos llamémoslos así comunes sociales esa persona quizás puede resultar marginada muy fácilmente entonces uno se da cuenta que un mundo regido por la lógica de la transacción termina eliminando a esas personas así por ejemplo en esta en este pueblo bueno en ese pueblo en esta nación llamada islandia por allá en el atlántico norte en islandia hace muchos años no nace nadie con síndrome de down lo que la gente llama popularmente mongólicos es una expresión que no debemos usar pero para que nos entendamos allá no nacen niños mongólicos ni niñas mongólicas porque porque en los diagnósticos prenatales apenas se sabe que es mongólico lo matan aborto entonces eso está indicando a dónde lleva la lógica de la transacción la lógica de la transacción lleva finalmente a la eliminación del que se considera que no es útil piensa entonces ya no sólo en los discapacitados piensa en el enfermo terminal que hay que hacer con un enfermo terminal pues hay que enloquecerlo hasta que se eutanasie esto es exactamente lo que está sucediendo en algunos países del norte de Europa concretamente en Holanda en Bélgica se han registrado esos casos se supone que la eutanasia debería ser un derecho entre comillas y se supone que debería ser algo voluntario se supone que debería ser voluntario pero la realidad cuál es hay historias comprobadas de hospitales en donde si la persona no quiere suicidarse porque finalmente se trata de eso vamos a suponer una persona que tiene una enfermedad grave por consiguiente se requiere mucho cuidado hospitalario grandes gastos de dinero el tema económico es importante en la eutanasia siempre y pero esta persona no quiere que la maten esa persona quiere que la enfermedad siga su largo penoso desarrollo entonces qué está pasando que pasa el médico por la mañana y le dice bueno usted ha considerado la posibilidad de cesar este dolor esta situación en la que se encuentra es decir básicamente empiezan a hacerle presión para que se suicide eso es lógica de la transacción como ya no me sirves entonces acábate muérete y ya uno empieza a ver que la lógica de la transacción aunque tiene apariencia de justicia en realidad es algo sumamente perverso porque resulta que en muchas circunstancias las personas pueden estar en una condición disminuida o frágil o ignorante y entonces pueden ser manipulados y entonces pueden ser explotados de una manera brutal como efectivamente sucede estos días yo trato de traerle siempre noticias así muy recientes para que nos demos cuenta que el evangelio está sucediendo aquí hoy en nuestro mundo estos días se está celebrando una asamblea un encuentro conjunto entre líderes de la unión europea y líderes de naciones africanas esto está sucediendo estos días yo creo que hoy todavía no han terminado y en ese encuentro entre la unión europea y naciones africanas brota estalla en la cara un escándalo resulta que en Libia aquel país donde gobernaba Gaddafi resulta que las naciones occidentales fueron suficientemente eficaces para acabar con Gaddafi como fueron suficientemente eficaces para acabar con Saddam Hussein pero no han sido suficientemente eficaces para construir un reemplazo de gobierno que haga más humana la situación por eso el número de muertos por terrorismo en Bagdad está en el orden yo no sé de 30 mil 40 mil muertos por terrorismo no sé si es más alto ya el terrorismo en Irak es una cosa espantosa una cosa brutal no se pudo construir un régimen apropiado ahí en Libia hay todavía una vergüenza adicional resulta que Libia es hoy cuando digo estas palabras estamos hablando de noviembre del año 2017 en noviembre de 2017 Libia es un mercado de esclavos es decir así como usted lo está oyendo seres humanos puestos a la venta entonces en la asamblea en este encuentro entre la Unión Europea y Naciones Africanas a los europeos les interesa pues cerrar macro contratos de libre comercio de importación o de exportación o de trabajo de ayuda humanitaria y mientras ellos están en esas conversaciones civilizadas resulta que pasan un video de una venta de seres humanos en Libia no es el único lugar donde más está pasando la venta de seres humanos venta de seres humanos sucede donde ha estado el Estado Islámico ya eso lo comentábamos en alguna predicación como están vendiendo sobre todo a las niñas las secuestran prefieren a las niñas cristianas es particularmente deleitable para ellos abusar de las niñas cristianas venderlas y abusarlas volverlas juguetes sexuales luego hay una serie de países en el sureste asiático donde están sucediendo cosas terribles yo conocí un sacerdote precisamente en mi comunidad que estaba trabajando en esa zona tan difícil tan complicada de turismo sexual especialmente turismo transexual en el sureste de Asia las historias que me contaba eran escalofriantes realmente un sacerdote muy valiente él gracias a Dios tiene un gran don para los idiomas para los lenguajes habla perfectamente el chino el mandarín habla inglés habla español y otros idiomas y entonces él se ha ido acercando a esta población son lugares de explotación brutal explotación absolutamente brutal entonces me decía que el plato apetecido el plato apetecido por los turistas especialmente del norte de Europa escandinavos holandeses alemanes esa gente que ya está saturada de todo tipo de experimentos sexuales el nuevo plato apetecido por ellos son los llamados transexuales es decir seres humanos que nacieron hombres y a los cuales les agregan entre comillas los componentes y la forma del cuerpo femenino entonces quedan como si fueran a la vez hombres y mujeres pero para poder sostener cuerpo de mujer y respuesta sexual masculina estas personas tienen que vivir tomando unas bombas de hormonas masculinas y femeninas y que destruyen completamente sus riñones destruyen su hígado me decía él difícilmente un ser humano de esos llega a los 40 años de edad son seres humanos explotados de una manera brutal y muchas veces les pagan sus operaciones esas operaciones quirúrgicas para ponerles senos y para ponerles todo esto y esos son que seres humanos que tienen como única forma de negociación su propio cuerpo en Japón está sucediendo lo mismo las mafias japonesas han llevado gente de Colombia esas son cosas que no salen en los periódicos esas son noticias que no aparecen y muchas veces somos únicamente los de la iglesia los que nos enteramos de esto allá llegó a mi convento en Bogotá una muchacha que precisamente de esas que son engañadas por compañías de modelaje ay Dios ustedes adviértanle de por Dios adviértanle a las jovencitas que tengan mucho cuidado con eso les ofrecen paseos les ofrecen agencias de modelaje les ofrecen todo eso que es como tan atractivo para las chicas a ciertas edades pues esta muchacha se la llevaron jovencita allá al Japón y todo el mundo cree que el Japón es únicamente tecnología el tren va a la Sony y no se que más no hay unas industrias espantosas de esclavitud sexual bárbara los niveles de degradación yo por supuesto no le pregunté detalles de eso porque le da a uno ganas me perdona lo que voy a decir le da a uno ganas de trasbocar toda esa asquerosidad que hacen con estas mujeres y siempre les retienen el pasaporte y son mafias terribles como logró fugarse esta mujer como logró salirse de ese infierno resulta que ella que no hablaba nada de japonés porque cuando entró a la agencia esa de modelaje le dijeron no necesitas el idioma ya lo irás aprendiendo nada les interesa que no sepa el idioma porque así no se puede defender y llegó y llegó esta pobre colombianita ya básicamente la ponen en una casa de prostitución y luego a filmar y a filmar y a filmar pornografía y le retienen el pasaporte y usted tiene una cantidad de deudas no tengo ni idea como ella logró hacerse amiga de una japonesa que vivía cerca de ahí y esta mujer que ni era cristiana ni era nada se dio cuenta del drama de la colombiana y arriesgando su propio pellejo le permitió a ella que se escapara y se refugiara en su casa y de ahí para el consulado de Colombia y de ahí volvió a nuestro país básicamente esa asquerosa repugnante y traumatizante aventura tomó 8 o 10 años de la vida de esta mujer en que prácticamente vivió como esclava sexual mire de por Dios adviértanle a los muchachos adviértanle a los jóvenes a las jóvenes porque la gente cree que puede dar esos saltos esos saltos de ganancia y de no sé qué eso está pasando en nuestro país yo no sé por qué los periódicos no hablan de estos problemas pero son cosas sumamente graves bueno a qué voy con todo esto ahí es a donde se llega por la lógica de la transacción cuál es el país que tiene mejor organizada la prostitución en el mundo Alemania Alemania tiene perfectamente organizada la prostitución para ellos es un trabajo simplemente tiene su seguridad social tiene todo esto lo ven como normal esa es la lógica de la transacción pero ya hay voces en Alemania que se están oponiendo a ese tema porque dicen aunque hay una apariencia de legalidad nada más hagámonos esta pregunta ¿por qué casi todas las mujeres y repito cada vez más hay hombres implicados en eso también ofreciendo servicios sexuales ¿por qué las mujeres o los hombres que están metidos en eso son casi siempre extranjeros sin lengua alemana y pobres algo perverso está pasando ahí a pesar de que supuestamente les están pagando lo que entre comillas es de ley algo perverso está sucediendo ahí entonces la lógica de la transacción finalmente se convierte en lógica de explotación porque si tú le preguntas al explotador él dice yo estoy pagando estoy pagando mis servicios yo simplemente le pago a esa persona le pago a ese muchacho le pago a esa muchacha por sus servicios sexuales y está arreglado el problema pero detrás de eso hay industrias espantosas volvamos a nuestro tema principal el sermón de la montaña dice hay que superar la lógica de la transacción no te quedes en el esquema de simplemente yo pago y a mí me dan no te quedes en el esquema de yo soy bueno con el que es bueno conmigo Jesús nos lo dice hoy hermanos y Jesús nos lo dice al corazón si tú amas solamente a los que te aman que mérito tienes que otra indicación nos da Cristo de superar la lógica de la transacción está también en el sermón de la montaña dice Cristo si alguien te obliga a caminar una milla camina dos nos invita a ser generosos nos invita a ir más allá claro los ejemplos de Cristo no necesariamente tienen que repetirse al pie de la letra ahí es donde él dice también lo de poner la otra mejilla y todo esto son ejemplos o sea no discutamos por palabras son ejemplos pero lo que nos está diciendo Cristo que es sea generoso vaya más allá no se limite simplemente a cubrir lo que le pagaron sea usted de aquellos que marcan una diferencia y también en el sermón de la montaña nos dice Cristo estas palabras así serán ustedes hijos de su Padre Celestial que hace caer la lluvia sobre malos y buenos que hace salir el sol sobre justos y pecadores o sea que el sermón de la montaña es una invitación a ir más allá a no quedarse en la lógica de la transacción porque la lógica de la transacción finalmente se convierte en la lógica de la eutanasia la lógica del aborto y la lógica de la explotación bueno que más nos ofrece el sermón de la montaña mostrando esa altura esa superación que todos necesitamos nos muestra el perdón a los enemigos como este es un tema tan difícil vamos a desarrollarlo en tres breves puntos sobre el perdón a los enemigos el filósofo Federico Nietzsche el filósofo Nietzsche decía que el cristianismo es la expresión más clara de la cobardía para él el perdón cristiano para Nietzsche el perdón cristiano es la imagen de la cobardía y de la impotencia según Nietzsche lo que sucede es que cuando una persona no tiene suficiente fuerza para vengarse entonces perdona o sea que para él el perdón es una señal de impotencia una señal de debilidad una señal de cobardía Nietzsche se burla del cristianismo recuerden que Nietzsche tiene esa obra que se llama el anticristo el anticristo él abiertamente se declara en guerra contra la fe cristiana desde el punto de vista filosófico Nietzsche mira el cristianismo como un platonismo aguado un platonismo diluido y para él el platonismo es toda filosofía que pretende presentar un ideal más allá de la realidad cruda y dura en que vivimos entonces lo primero que hay que decir sobre la enseñanza de Cristo es que el perdón a los enemigos como lo propone Cristo no es por cobardía no es por comodidad tampoco es por ignorancia el perdón no es eso el perdón no es porque no me di cuenta de lo que me hicieron el perdón no es porque me resulta más cómodo quedarme así el perdón no es porque yo si quisiera vengarme pero me da miedo ese no es el perdón que predica Cristo para entender el perdón que predica Cristo y como Cristo nos lleva a superar los atavismos y las cadenas de nuestra cultura porque hay culturas que están marcadas profundamente por la venganza y por la sangre hay culturas que tienen una marca de sangre pero espantosa y es hasta que se muera y si no se muere no se logró la justicia llegar a superar eso requiere unas dosis muy grandes de presencia de Cristo en el corazón pero como lo hace el Señor entonces lo primero es entender que el perdón no es un acto ni de cobardía ni de comodidad ni de ignorancia en segundo lugar sabe de donde viene el perdón de identificar el verdadero enemigo identificar el verdadero enemigo acuérdese que dijimos al principio de esta charla sobre las tres grandes novedades del Nuevo Testamento identificar al verdadero enemigo es decir en la medida en que uno se da cuenta cual es el enemigo contra el que hay que pelear en esa medida mi hermano en esa medida uno empieza a mirar de otro modo a la persona que le ofendió dicho de otro modo la antropología teológica con la que funciona esto es que el pecado juega con el pecador y el pecado utiliza al pecador es decir el pecador es marioneta en manos del pecado el pecador es juguete en manos del pecado y por supuesto con mucha frecuencia detrás de la realidad del pecado pues está la realidad de aquel perverso desde el principio es decir el espíritu de las tinieblas pero eso lo vamos a comentar un poco después entonces dése cuenta que el perdón empieza por esa convicción esa convicción profunda un momento cuál es el verdadero enemigo aquí y en la medida en que yo voy descubriendo que el pecador es un juguete en las garras del pecado me doy cuenta que el verdadero rechazo la verdadera guerra el verdadero combate no puede ser con la marioneta sino con quien mueve los hilos ese es el descubrimiento esto se nota de una manera relativamente sencilla en el caso de los vicios usted tal vez ha conocido a una persona que esté realmente sometida esclavizada dependiente totalmente de un determinado vicio tal vez usted conoce alguna persona así usted se da cuenta cómo es esa persona usted se da cuenta que esa persona se ha convertido en un juguete esa persona se ha convertido en una marioneta el vicio lo domina completamente hay un periodista colombiano que hizo una serie para los que les interese luego les puedo comentar donde se encuentra esa serie una serie de videos sobre testimonios de personas de la calle gente sin casa gente que lo ha perdido todo y es impresionante impresionante ver quiénes son esos seres humanos uno ve una persona por ahí caminando con unos zapatos rotos con una ropa hedionda con un cabello desgreñado la mirada perdida y uno dice ¿y este tipo dónde saldría? este periodista se pone a averiguar la vida de esas personas y encontró que algunos de esos llamados por dioseros homeless sin techo indigentes gente que tenía dos carreras gente que hablaba cuatro idiomas gente que tenía hijos con muchísimo dinero en otras ciudades del país o del extranjero encontró todo eso ¿y por qué está ahí? por el vicio el vicio no le deja no lo suelta y la persona se pierde de un hogar se pierde de ver crecer unos hijos pierde su dignidad pierde su salud pierde su vida porque está en las garras porque está movido por esos hilos entonces cuando uno empieza con el tema de los vicios con el poder de los vicios uno se da cuenta que no tiene sentido atacar al vicioso hay que atacar al vicio y ese es el camino cristiano para el perdón empezar a darse cuenta dónde está el verdadero enemigo el verdadero enemigo no es el pecador el verdadero enemigo es el pecado pero uno empieza a descubrirlo primero por el tema de qué? por el tema de los vicios luego uno lo descubre de otra manera por ejemplo uno lo descubre por el tema de la ira la ira resulta que uno de los antiguos filósofos bien citado bien conocido Seneca de la escuela estoica tiene una de las descripciones más vívidas de lo que es la ira lo que hace la ira en la persona los antiguos llamaban a la ira una locura temporal la persona se enloquece por eso también es un atenuante en el código penal colombiano ira e intenso dolor cuando una persona actúa movida por ira tiene un atenuante si esa ira por supuesto tiene algún tipo de explicación piense usted en el caso de la persona que siente que le van a agredir agredir a la esposa o a la hija y este hombre se lanza con toda fuerza y violencia y en la golpiza que le da al otro lo mata claro ahí hay un homicidio culposo y entonces ahí hay un atenuante estaba actuando bajo ira e intenso dolor entonces la ira cuando usted ve a una persona en película o en la vida real o que le cuentan una persona poseída es que parecen posesos poseída por la ira usted se da cuenta que la ira maneja a la persona realmente por eso se dice que la persona está poseída es decir no es dueña de sí misma es como que es otro el que lo está manejando entonces por ese camino uno empieza a darse cuenta luego uno examina el caso del rencor hable usted con una persona que esté poseída por la envidia una persona que esté llena de amargura o una persona que esté llena de rencor y esa persona todo lo ve todo todo lo ve a través de ese lente del rencor lo único que le interesa lo único que le enseguece lo único que le domina es ese pensamiento por ejemplo pensamiento de venganza de destrucción la persona está posesa no poseída en el sentido de posesión diabólica pero es algo que casi podríamos decir es parecido entonces uno empieza a darse cuenta cuál es el sentido del perdón cristiano el perdón cristiano no es que uno es un tonto el perdón cristiano no es que uno es un cobarde y hay otras palabras groseras que se suelen decir cuando una persona no reclama sus derechos no no es ni por tonto ni por cobarde ni por ignorante el perdón cristiano en realidad es una gran conciencia de las limitaciones de la otra persona y de qué le tiene poder a esa persona qué tiene poder sobre esa persona y cuando uno empieza a tomar esa conciencia uno empieza a obrar distinto no tiene sentido no tiene sentido destruir al vicioso lo que hay que destruir es el vicio no tiene sentido destruir al rencoroso lo que hay que hacer es vencer al rencor entonces uno se va dando cuenta cuál es el verdadero enemigo mire ahora que nuestro país sea cual sea el proceso que se haya llevado pero bueno se dice que este país está en proceso de reconciliación y de paz se dice se dice como muchos colombianos yo soy muy escéptico de muchísimas cosas del tal proceso de paz pero ese no es el tema de hoy en todo caso se dice se dice que estamos en un camino de reconciliación yo si creo que no importa lo que haya sido ese tal proceso de paz de todas maneras nosotros si tenemos que ser agentes de reconciliación eso si está claro y si somos agentes de reconciliación no es agentes de complicidad ni de estupidez perdón la palabra sino es agentes de verdadera reconciliación cristiana y cuál es la pedagogía de la reconciliación cristiana no es hacer de cuenta que no pasó nada la pedagogía de la reconciliación cristiana empieza en esto que estamos diciendo identificar el verdadero enemigo mire por no identificar el enemigo se aprobó el aborto aquí en Colombia el aborto en caso de violación a mi se me revuelve realmente siento una ira que casi me posee con ese cuento con esa argumentación estúpida que se sacó aquí en Colombia para aprobar el aborto por violación oiga y fue que el niño violó a la mamá o que si va a castigar a alguno castigue si va a matar a alguno si hubiera que matar que yo no estoy acuerdo con la pena de muerte pero si hubiera que matar a alguno mate al violador pero como va a matar al niño entonces fíjese que la gente no identifica al culpable no identifica al verdadero responsable y ahí es donde está el error grave de esto que no se identifica al responsable entonces cuál es el perdón cristiano que es una de las grandes novedades que trae Jesucristo el perdón cristiano es la conciencia de quien es el que mueve los hilos y es conciencia de que agarrarse a patadas contra una marioneta no es la cosa más sabia del mundo lo asombroso mis hermanos es que Jesús no solo lo predicó sino que lo practicó eso si que es asombroso porque Jesús nuestro Señor cuando lo estaban crucificando hizo la siguiente oración que todos la hemos predicado en Semana Santa Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús se da cuenta de que esos esbirros Jesús se da cuenta de que esos verdugos en realidad son marionetas marionetas del miedo marionetas del imperio marionetas de la manipulación de las multitudes o de los sumos sacerdotes de aquella época Jesús se da cuenta que ahí hay manipulación y Jesús se da cuenta no tiene sentido agarrar a patadas a una marioneta no tiene sentido no tiene sentido agarrarse a puños contra el que está siendo manejado hay que ir a la raíz y esa raíz ¿cuál es? esa raíz se llama el pecado y detrás del pecado pues como nos va a decir el apóstol San Pablo en el capítulo sexto de la carta a los efecios nuestra lucha no es contra la carne y la sangre nuestra lucha es contra los espíritus que ejercen su imperio en los aires expresión técnica de San Pablo que indica el espíritu de las tinieblas entonces hermanos míos ¿qué es el perdón? el perdón no es tontería el perdón no es debilidad el perdón no es cobardía el perdón ¿qué es? el perdón empieza en la conciencia de quien es el que mueve los hilos mire si ustedes pueden llevar un poco de esta luz que no es mía es del evangelio si usted puede llevar un poco de esta luz allá a su parroquia por favor hágalo hágalo más allá de los entuertos y los cuestionamientos sobre un tal proceso de paz este país necesita reconciliación a toda costa ¿qué más tiene el perdón? el perdón tiene la certeza de que la victoria está de parte nuestra dice la primera carta del apóstol San Juan en una de mis frases favoritas el que está en ustedes el Espíritu Santo que está en ustedes es más fuerte que el Espíritu de este mundo o sea que perdonar es tener conciencia de que la victoria final es del Señor es tener conciencia de que Él sigue siendo el Señor en resumen sobre este tema del perdón que es una de las señales nuevas del Nuevo Testamento en resumen el perdón no es cobardía punto número uno punto número dos el perdón empieza cuando me doy cuenta que no tiene sentido agarrar a patadas a una marioneta y el pecador es marioneta de su pecado el verdadero enemigo es el pecado y hay que saber luchar contra el pecado y contra el demonio y en tercer lugar el perdón es certeza de la victoria del Señor bueno terminemos hermanos con romanos capítulo 12 versículo 2 no se adapten no se amolden al mundo actual sanación cultural es nuestro tema de hoy no se amolden al mundo actual sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cual es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta no se amolden a este mundo esto vale para todo cristiano pero yo sé que vale especialmente para nosotros no se amolden a este mundo un documento muy bello llamado la carta a Dios neto describe lo que es esta vida cristiana esta vida nuestra dice de la siguiente manera los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven ni por su lenguaje ni por sus costumbres ellos en efecto no tienen ciudades propias ni utilizan un hablar insólito ni llevan un género de vida exótico su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos ni profesan como otros una enseñanza basada en autoridad de hombres miren lo precioso que nos va a decir aquí la carta de Oneto sobre eso de ser partícipes pero no cómplices ser sal del mundo como dijo Jesús en el mundo sin ser del mundo que vale especialmente para el sacerdote dice aquí los cristianos viven en ciudades griegas y bárbaras según les cupo en suerte siguen las costumbres de los habitantes del país en el vestir y en su estilo de vida y sin embargo fíjate partícipes y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble habitan en su propia patria pero como forasteros toman parte en todo como ciudadanos pero lo soportan todo como extranjeros toda tierra extraña es patria para ellos pero están en toda patria como en tierra extraña igual que todos se casan y engendran hijos pero no se deshacen de los hijos que conciben tienen la mesa en común pero no el lecho viven en la carne pero no según la carne viven en la tierra pero su ciudadanía está en el cielo obedecen las leyes establecidas pero con su modo de vivir superan las leyes aman a todos y todos los persiguen se los condena sin conocerlos se les da muerte y con ellos reciben la vida son pobres esto se parece a segunda carta a los corintios pero ya capítulo 3-4 son pobres y enriquecen a muchos carecen de todo y abundan en todo sufren la deshonra y ello les sirve de gloria sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia son maldecidos y bendicen son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor hacen el bien y son castigados como malhechores y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera vida esto es una parte de la carta a Dios Neto que usted la encuentra gratis en internet traducida al español bueno démosle gracias a Dios por esta novedad del nuevo testamento solo podremos llegar ahí solo podremos vivir esta maravilla solo podremos vivir esta novedad a partir de que a partir de una profunda unión con el Señor y a partir sobre todo de esa unción del Espíritu que va a ser lo que vamos a tratar en nuestra última charla de la tarde gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Hijo Gracias.